La falsa agresión en Malasaña ha levantado una nueva polémica tanto en las calles como en las redes sociales. Los colectivos LGTBI de toda España reivindican que este ha sido un hecho aislado y que no debe servir para justificar el incremento de delitos de odio que los datos avalan desde hace algunos años. La denuncia falsa que ha hecho este chico nos hace un flaco favor al trabajo que hacemos los colectivos en toda España. Evidentemente esto no puede tapar en ningún momento la realidad que dan los datos y los datos son los que hay y los que sabemos todos, que los delitos de odio han subido un 17% en unos pocos de años. En concreto el Ministerio de Interior ha registrado más de 600 denuncias en lo que va de año. En 2019 a nivel andaluz la provincia de Cádiz fue la que más tasa de incidencia registró en este tipo de infracciones legales. Desde las diferentes asociaciones se establece una relación directa entre este aumento de delitos y el ambiente de crispación o los discursos de odio. Y los discursos que no alientan a la violencia pero si la justifican en cierta manera lo que están haciendo es ir en contra de la educación y de un cierto consenso que había en la sociedad española al respecto. Y sobre todo a nivel político los mensajes de odio que diariamente escuchamos por una cierta parte del aspecto político. Una situación, señala el propio colectivo, se debe atajar desde la formación y la información. No solo a la población general, también insisten en la necesidad de la red de apoyo a los propios integrantes. Información y de la formación del resto de la ciudadanía. Aparte también de con el mismo colectivo que trabajó mucho la autoestima. La autoestima, el trabajo de acompañamiento, trabajo de... Y una de las fases la hemos pasado todos es el miedo a decir y a expresarte como tú sientes y ese miedo te lleva a situaciones un poco extremas. En principio el próximo 16 de septiembre estaba previsto una concentración en favor de la lucha LGTBI y en denuncia de los casos de agresiones e insultos. Sin embargo y tras los últimos acontecimientos el colectivo ha decidido anularla en Cádiz, aunque en otras localidades sí se seguirá manteniendo.